Ya se van las aves tristes a dormir a sus ramales Ya se entiertan las penas de lo más hondo del alma, de lo más hondo del alma Ya que te vas y me dejas, solo una cosa te pido Es que no bebas el agua de la fuente del olvido, de la fuente del olvido Solo te olvidas, mucho amor Y si te piensas casarte, eso no tiene importancia Si algún día fuiste mía, viviré de ese recuerdo, vivirás de ese recuerdo En una triste humilde chosa hay un ángel que adoro yo Su rostro vía más que un lucero, más que un bello radiante sol En una triste humilde chosa hay un ángel que adoro yo Su rostro vía más que un lucero, más que un bello radiante sol Su rostro vía más que un lucero, más que un lucero, más que un lucero Su rostro vía más que un lucero, 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 más que un lucero Gracias por ver el video.